¿Sabes cuándo te podré olvidar? A ver, José Alfredo Jiménez. Muy ilusionado estaba yo contigo. ¿Cómo fui tan ciego para no entender que era una aventura lo que tú buscabas? ¿Y yo por contiado voy de aquí a caer? ¡Síganme el coro! Me les voy a encuerar. O sea que me voy a vestir de cuero. Es que soy un cuero. Ahora sí. Y ahí viene mi compadre. Mano Moreno Cantiplas. Y oye, José, así como vendí. Muy ilusionado estaba yo contigo. Y ese cruel desprecio no te voy a olvidar. ¡Échale que el triunfo! Y yo después de todo lo que yo antes sigo amando. ¡Oye, chata! Y quién sabe cuándo tiempo es de realidad. A ver, Flamia. Muy ilusionado estaba yo contigo. ¡Como fui tan ciego para no entender! ¡Qué gran aventura lo que tú buscabas! ¡Qué gran aventura lo que tú buscabas! Amigos, pues esto fue el final de Amigos con Power. Aquí con Carlitos Donald. Por favor, no se lo pierdan. Mira, bravo, bravo. Gracias, gracias. Todos con mensajes positivos y padrísimos. Y pues bueno, chicos, contrataciones. ¿A qué teléfono? 57 60 56 38. Perfecto. Y que no se pierdan tu show, que próximamente estará. ¿Ya tienes fecha? Ya tenemos algunas fechas, pues en Teatros del Pueblo, en diferentes ciudades. Voy a ir a Ciudad Altamirano, tenemos también para Oaxaca, para Veracruz, bueno, etcétera. Y me van siguiendo en el Facebook, voy a ir publicando a todos los lugares donde voy a ir. Perfectísimo. Amigos, pues nosotros nadie vente para acá. Nos despedimos. Este fue un programa más, el programa del terror. Amigos con Power. Este 30, celebremos nuestras tradiciones mexicanas, como bien dijo Carlitos. Y pues saludos a Coahuila, saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan de diferentes partes del mundo. Y pues les mandamos un besote a todos. Muah, muah, muah. Gracias.